Kong Skull Island es la nueva película en este universo de monstruos que estamos recibiendo y en esta película seguimos a un grupo de soldados en mitad de los años 70 cuando termina la guerra de Vietnam Que son enviados en una nueva misión, en una última misión A explorar una isla que nadie nunca antes ha explorado Una isla que convenientemente está cerrada por una tormenta eterna Y una vez que llegan ahí, se encuentran con nueva fauna Se encuentran con nueva flora Y dentro de esa nueva fauna está Kong Que no está muy agradecido con la visita de estos humanos Y les va a sacar la cresta Y entonces los humanos deberán tratar de salir de la isla Y irán muriendo uno a uno Y tenemos a Samuel L. Jackson también en la película Haciendo siempre la misma cara Y básicamente eso es la película Y es bastante simple, pero uno no está esperando ver Diálogos o situaciones como el padrino aquí Ni tampoco una aventura épica como la de Sion de los Anillos Ni tampoco material para los Oscars Básicamente lo que quieres ver es a Kong Haciendo Kongonadas Y en ese sentido la película cumple con lo que debe cumplir la película Te presenta un Kong que es extraordinario Visualmente se ve magnífico Al igual que con Godzilla en su película Aquí Kong también siente la magnitud de su tamaño Está muy bien hecho eso Acción fenomenal Realmente muy bien hecha Cuando Kong pelea con otras criaturas O mi escena favorita cuando los helicópteros llegan Y Kong los ve tirar bombas Y es como Una palmera ¡Toma mierda! Eso es por meterte conmigo y con mi isla ¡No vení a mi casa a joderme así! Entonces la acción es espectacular Kong es espectacular La isla es genial visualmente Y los lugares que recorren Los monstruos varios Todo eso en la película cumple Pero si esperas cualquier otra cosa No lo vas a tener Cualquier otra cosa aparte de lo que ya mencioné No hay En lo más mínimo ¿Quieres personajes que valgan la pena? No No Vas a estar atrapado con los personajes Más unidimensionales que puedan existir Son todos iguales Casi ninguno tiene trasfondo Una chica es una capadógrafa Ok Otro tipo se perdió en la isla Por no sé cuántos años Y lo único que hace es hacer chistes estúpidos Ok Samuel L. Jackson Que lo único que hace es decir ¡Voy a eliminar a este gorila! Hay actuaciones buenas Hay que admitirlo Pero también hay actuaciones horribles Y los diálogos son como Y aparte de eso Hay momentos en esta película Que están completamente forzados Que se sienten Realmente absurdos Que no tienen sentido Por ejemplo Hay un momento De conexión emocional Entre la fotógrafa Y Kong Y la verdad es que no tiene ningún sentido Entiendo que sea un guiño A la historia clásica En que el gorila se enamora De la mujer Pero En este contexto en particular No sirve eso No sirve eso No está desarrollado Y la verdad Es completamente inútil Y hay momentos en donde hay tanta música De fondo Como el principio Que yo me pienso Dios santo Suy sabes cual Nos cagó Muchas películas de aquí en adelante Entonces en definitiva Kong Es una película Que siento que Los creadores Aprendieron de sus errores En Godzilla No pusieron casi nada de Godzilla Bueno aquí pusieron suficiente Kong Lo cual eso va A complacer a muchos espectadores Por lo menos a mi Me gustó la cantidad De Kong Que tuvimos Y Cumple lo más básico Que es crear un ambiente Entretenido Con un Kong Intimidante Con buenas escenas De acción Y Con bueno Humanos desechables Para que Kong Los elimine O para que otros monstruos Los eliminen Entonces lo más básico Cumple la película Todo lo demás No Pero es una película Entretenida Es una película Que puedes ver Y pasar el rato Y comer cabritas Así Pero más allá de eso No vas a tener Una experiencia más Llenadora En ese sentido Pero siento que Las películas de monstruos Están yendo por un buen camino Así que A esta película Lo personal Le voy a dar Un 6 de 10 Estaba entre un 6 y un 7 Dejémoslo en un 6 Es mejor que Godzilla A mi parecer Y eso es todo Como siempre Muchas gracias por ver mis videos Y nos estamos viendo En el próximo video Que quizás sea Ay Tengo tantos videos que hacer A ver Quiero hacer un video De Live by Night Quiero hacer un video Obviamente De Ghost in the Shell La vieja y la nueva Split Se vienen los Power Rangers Tengo que hacer un video De Daro 3 Que asco El espacio entre nosotros Y 50 sombras más oscuras Y todavía no he terminado La saga de Star Wars Tengo que hacer Star Wars Episode 4 Bueno ya Todo a su paso Hasta entonces Nos estamos viendo Este es Fer Jackson Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! We're all going to die Together out here You shouldn't have come here ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.